En este minuto histórico, Pozalmonte le suman los funcionarios municipales de planta y contrata. Funcionarios de planta y contrata de la Municipalidad de Pozalmonte adoptaron la medida de paro por 48 horas a contar de hoy martes para concluir mañana miércoles, que fue convocado por la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales hace mucho, quienes se manifestaron contrarios a este acuerdo social firmado la semana pasada. Los funcionarios informaron que se mantienen con turno ético de 8.30 a 12 horas en los siguientes servicios. Dirección de tránsito para la tramitación de permisos de circulación y licencia de conducir, juzgado de policía local, departamento de rentas, tesoraría, dirección de obras, secretaría municipal. Raúl Cáceres, presidente de los funcionarios de planta y contrata de la ilustre Municipalidad de Pozalmonte, manifestó que el acuerdo de paz social de los gobernantes no fue satisfactorio de acuerdo a las demandas ciudadanas y a lo que el propio gremio está solicitando en los ajustes de sueldos para el personal de los municipios a lo largo de todo el país. Lo llamaron por 48 horas para la tramitación de la CEMUSH a nivel nacional, por la protesta de que el gobierno no nos ha dado respuesta a las peticiones que hizo a nivel nacional la CEMUSH. Hay varios que son la igualdad de los sueldos, ahora la misma la apuración de la planta que se está armando, que algunos han sido aprobados, otras partes, por ejemplo, Guara fue desaprobado por los concejales, en Pica también hubo problemas con los concejales, pero fue aprobada la planta. En este momento aquí en la provincia, que es la municipalidad más grande que es Pozalmonte, no estamos de acuerdo con la gestión de paz social, lo que hayan propuesto los gobernantes, así que lo que se estaba pidiendo era la subida, lo que se está pidiendo toda la comunidad, la igualdad de sueldos, las pensiones que están muy bajas, la seguridad en la ETA, la anulación de la AFP, todas esas cosas que se está pidiendo y para los funcionarios más curso, más tecnología también. Finalmente ratificó que no estaban conformes con este acuerdo social de hace algunos días efectuados en el Congreso Nacional con representantes de partidos políticos, porque no concuerdan con las enormes falencias que en estos momentos posee la ciudadanía de Chile y porque no cumple a cabalidad con las demandas estipuladas por el mundo laboral, ni por los jubilados, ni estudiantes, ni por cualquier persona que desee de verdad mayor justicia social. ¡En el pueblo! ¡En el pueblo! ¿Dónde estamos? ¡En el pueblo están acá en el minero de la libertad! ¡En el pueblo! ¡En el pueblo!